Él es Aarón Chan y ella Rita Góngora, dos jóvenes que hoy se encuentran clamando justicia para poder pagar tratamientos por daños físicos, luego de que al transportarse en una motocicleta fueron atropellados por una persona presuntamente ebria, a quien no han vuelto a ver y hasta hoy no se quiera ser responsable del accidente registrado el pasado 31 de octubre. Nosotros íbamos aquí en la avenida del siglo XXI, saliendo del siglo XXI, íbamos en la motoneta y un auto Chevy nos impactó en la parte de atrás, botándonos, tirándonos a 20 metros. Ahorita no hemos tenido un arreglo, la parte no quiere ponerse de acuerdo a lo que la fiscalía quiere. La fiscalía quiere que el trato sea en dos pagos y la otra parte quiere que sea en ocho meses, o sea, quiere reparar todo en ocho meses y nada más es pagar el daño de la moto, no el daño que nos hizo a nosotros. La situación para estos jóvenes es complicada, ambos están imposibilitados para trabajar o valerse por sí mismos. Porque tampoco es aprovecharnos de la situación, pero solo queremos lo justo, porque ahorita mi esposo no puede trabajar, no genera los mismos ingresos y yo no puedo ni pararme sola, me tienen que ayudar con la silla de ruedas. Y pues aquí también el que sufre más es mi hijo. Yo creo que como unos 35, como unos 35 más o menos, ¿no? Y es lo que también la otra parte no se pone a ver si lo necesitamos o no. No, no, si no hubiera pasado eso, pues no, ¿por qué? Pero ellos se tuvieron la culpa, entonces yo lo que pido es que sea responsable. Con imágenes de Leonel Medina, Erika Null, Telemar Noticias.